Consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial de afecto yo consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guardame, defendeme, como hija y posesión tuya, Amén.